Bienvenidos a este tutorial de cello alternativo que lleva por tema Armonía Contemporánea para Violín, Viola y Chelo Lo primero que necesitamos conocer o recordar es la formación de acordes pero en esta ocasión lo veremos directamente aplicado en el cello estaremos hablando de cuatro tipos diferentes de acordes como es el mayor, el menor, el aumentado y el disminuido pero inmediatamente lo veremos aplicado en el cello y es importante comentar que esto también es aplicable tanto al violín como a la viola ya que al igual que el cello están afinados por quintas lo único que tenemos que hacer en el caso del violín es transportarlo a la afinación con la que cuenta este instrumento Bien, veamos un ejemplo vamos a repasar como dijimos en este primer tutorial lo que tiene que ver con la construcción de los acordes y como ejemplo tomaremos el ejemplo en Fa vamos a tomar entonces o vamos a tocar nuestras notas estos acordes que veremos el día de hoy todos van a estar en estado de fundamental es decir, nuestra nota más grave siempre va a ser la que le da el nombre al acorde en este caso como ejemplo dijimos va a ser Fa muy bien, ¿cómo voy a construir entonces el acorde mayor de Fa? bueno, para el acorde de Fa tenemos las tres notas con las que se forma que es Fa, la fundamental La, que es su tercera y Do, que es su quinta en este caso de Fa a La es una tercera mayor por lo tanto el acorde va a ser mayor la quinta que tenemos aquí debe de ser una quinta justa por lo tanto así es como se formaría ahora, de acuerdo a la afinación del chelo o de tu instrumento de cuerda podemos cambiar un poco la disposición o los voicings para que sea cómodo y sea posible tocarlos en nuestro instrumento veamos cómo lo vamos a tocar yo tengo aquí Fa, que dijimos que entonces es la fundamental tengo aquí Do, que es la quinta y aquí tengo el A que es la tercera entonces yo aquí ya tengo un acorde de Fa mayor ahora si pudiera usar un recurso más puesto que todavía tengo un acorde disponible podría duplicar, ¿verdad? o repetir el Fa y tengo entonces Fa, Do, La, Fa aquí está mi acorde entonces de Fa mayor ahora recordemos que para construir un acorde menor lleva precisamente las mismas dos notas en cuanto a fundamental y quinta la única nota que cambia para construir ahora un acorde menor es la tercera en vez de ser La necesitamos que sea tercera menor así que necesitamos ahora un La, Benol entonces, ¿qué hago? yo aquí tenía Fa, Do, La ahora toco Fa, Do, La, Benol aquí ya tengo entonces el acorde de Fa mayor pero ahora recordemos otra vez estoy en el acorde de Fa mayor ¿cómo lo voy a hacer para poder tocar el acorde aumentado? bueno, en el acorde aumentado tienen la misma tercera tercera mayor pero hay que hacer aumentada la quinta es decir, necesito aumentarle medio tono a mi Do natural y lo convierto ahora en Do sostenido entonces yo tengo Fa, Do sostenido, La escúchenlo por favor este es el acorde aumentado de Fa si le quito este se convierte en mayor con la quinta justa aumentado muy bien repamos otra vez al acorde menor teníamos Fa, Do, La, Benol ¿por qué? porque de aquí vamos a partir para formar o hacer el acorde disminuido ¿cuál es la estructura de un acorde disminuido? bueno, el acorde disminuido tiene la fundamental tercera menor pero también necesitamos que sea quinta disminuida por lo tanto ahora sería tocar como Fa, Do, La, Benol sería así muy bien entonces veamos de manera ya sin interrumpirlo estos acorde entonces este es mayor este es menor ahora este es el aumentado y ahora aquí tengo el disminuido muy bien pero ahora ya vimos la estructura sencilla de tres notas ¿verdad? tres sonidos en cuanto a cómo tocar estos acordes pero un ejercicio muy bueno podría ser aplicar esto que acabamos de ver por ejemplo para empezar en alguna escala mayor tomemos como ejemplo ahora la escala de Sol mayor el primer grado de Sol mayor es mayor ¿verdad? valga la redundancia entonces yo puedo tocar ahora las notas del acorde de Sol de la siguiente manera Sol fundamental Re quinta y Si tercera aquí tengo el primer grado después toco el segundo grado que es un acorde menor tengo La fundamental Mi quinta y Do la tercera menor siguiente grado el Si tercer grado es menor tengo Si tengo Fa sostenido que es la quinta justa y tengo el Re que es la tercera menor después tengo este acorde que es el acorde de Do Do Sol Mi entonces Do fundamental Sol quinta y Mi la tercera mayor después me voy al siguiente grado que en este caso es el quinto grado Re La Fa sostenido después me voy al siguiente grado que es el sexto grado es menor aquí está el acorde disminuido que se forma en la escala que es el séptimo grado y regreso otra vez a Sol muy bien entonces esto sería así el acorde disminuido y Sol muy bien un muy buen ejercicio para hacer esto sería aplicarlo a todas las escalas tocarlo en todas las escalas con las posiciones que tiene ahora es importante ver que en el instrumento yo usé ahorita algunas posiciones aquí pero podría haber usado también las posiciones más graves del chelo y lo vamos a hacer ahorita ¿en qué acordes lo hice específicamente? cuando toqué Sol La Si este Do en vez de tocarlo aquí también lo podría tocar aquí usando todas las cuerdas por lo tanto también aquí tengo el Re puedo tocarlo así o añadiendole ¿verdad? la nota fundamental repitiéndola y otra vez el Mi etcétera entonces una manera importante con la que podríamos comenzar a conocer o ver incluso nuestro instrumento el chelo el violino la viola de manera armónica es hacer estos ejercicios primeramente sobre un acorde base como fue el caso del Fa tocar los diferentes acordes que hay pero también después tocar todos los grados de todas las escalas ¿verdad? todos los acordes en el chelo o en tu violín o viola con acordes ahorita de tres sonidos posteriormente veremos en algunos otros tutoriales acordes de cuatro sonidos y algunas otras disposiciones los voicings para que sean de una manera más sencilla pero antes de concluir me gustaría comentarles para qué sirve esto bueno para empezar da una perspectiva mucho más armónica del instrumento pero la manera práctica que tiene esto es que lo vamos a poder utilizar nuestro instrumento como un instrumento también para acompañar no sólo un instrumento melódico sino también un instrumento rítmico melódico que podríamos fácilmente acompañar a un cantante o algún otro instrumento de cuerda etcétera sin que siempre tengamos la necesidad de tocar nosotros la melodía así pues esta es la introducción de algo que te puede servir para ver tu instrumento de cuerda como un instrumento también armónico gracias por ver estos tutoriales si te gustó este tutorial te invito a que le des un like a este tutorial y que te suscribas a mi canal y también puedes visitar la página que tengo en Facebook que es Chelo Alternativo gracias